...y nosotros les vamos a enseñar a instalar Windows 7 último. Gracias. Los requerimientos para instalar Windows 7 es memoria RAM de 1 GB y un disco duro de 20 GB. Para ingresar a la BIOS se deja presionada la tecla F12 o F8. En algunos casos se puede utilizar la tecla suprimir. Al ingresar se va al menú BOOT en donde se configura como unidad de arranque el CD o la USB que vayamos a utilizar. Es importante recalcar que la instalación que estamos observando está siendo realizada desde una máquina virtual. Pero los pasos que estamos observando son los mismos a que se los estuviéramos haciendo en una instalación normal. En este momento se están cargando los archivos del sistema operativo. En esta ventana configuraremos el lenguaje de la instalación. En el sistema operativo que tú vayas a instalar, aquí también aparecerá el idioma español. Aquí se configurará la parte donde tú estés viviendo. Es importante también configurar el teclado, ya que el teclado varía de acuerdo a la región donde tú te encuentres. Le damos instalar ahora y se comenzará a instalar el sistema. En este momento se seguirá cargando el setup y aparecerá en la pantalla términos y condiciones de la licencia. Se dará clic en aceptar términos y condiciones y después se dará clic siguiente. Después sabrá qué tipo de instalación deseas realizar. Una actualización si es que tienes Windows XP o Windows Vista o personalizada. Escogemos la personalizada y siguiente. Es bueno recordar que como estamos en una máquina virtual, nuestro disco duro aparece de 25 GB. Pero en su caso aparecerán todos los discos que estén instalados en su máquina con sus respectivas capacidades. En esta ventana hay más opciones. Desde crear una nueva partición, formatear algunos discos, crear algún driver o hacer alguna extensión con algún otro nuevo disco. Para hacer una partición nueva, siempre se le tendrá que asignar el espacio en megabytes. Se le asigna y se le da aplicar. En este caso solo se formateará el disco y se dará siguiente. En este momento es donde la instalación se tardará más, ya que se están instalando los componentes. Hay que ser pacientes, porque como se menciona, es la parte de la instalación más tardada. En este punto de instalación, el proceso es muy tardado, por eso hemos recortado el video. Después de haberse instalado Windows, pasarán 10 segundos para reiniciarse. O a la vez podemos darle clic en reiniciar ahora. Al momento de reiniciarse, saldrá una ventana de pulsa cualquier tecla para reiniciarse desde el disco. No debemos de pulsar nada, solamente esperar a que se inicie por sí solo. A partir de aquí, la computadora se reiniciará dos veces y esperaremos unos minutos. Volverá a ponerse la pantalla de los componentes de software para completar la instalación. Se volverá a reiniciar el sistema y nos volverá a pedir que apretemos una tecla para reiniciarse desde el disco. No lo debemos de hacer, solamente esperar a que se inicie por sí solo. Al iniciarse, nos saldrá un mensaje que está preparando el escritorio para su primer uso. También saldrá un mensaje que nos dirá que está comprobando el rendimiento de nuestra tarjeta de video. Después de iniciar el sistema, saldrá esta ventana en donde pondremos el nombre de nuestra máquina. En este caso, nosotros pondremos el número de nuestro grupo. 2515. Damos siguiente. Y nos pedirá alguna contraseña si es que deseamos añadir contraseña a nuestra cuenta. Si no, le damos siguiente. Aquí nos pedirá la clave del producto. En este caso, le podemos dar siguiente para después activarlo. Aquí utilizaremos la configuración en la que no nos instale las actualizaciones de Windows, ya que nuestra copia es pirata. Configuraremos la hora. Es importante configurar la zona horaria en la que estamos. Al configurarla, le damos siguiente. La configuración de la red, siempre por recomendación, es poner una red de casa. Si estamos conectados a internet, automáticamente nos conectará en esta primera configuración. Aquí se estarán comprobando los últimos componentes de software del sistema. Después nos dará la bienvenida para iniciar y nos mostrará el escritorio ya instalado en Windows 7. Esta es la primera interfaz gráfica o el escritorio que muestra Windows 7 Ultimate la primera vez que lo instalas. También es importante aclarar que antes de utilizar el sistema para navegar en internet, es necesario desactivar las actualizaciones automáticas de Windows en Windows Update. Gracias. 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 Gracias.